No veo muy bien a nuestra selección, como terminó, pero hay capacidad y mentalidad para poder hacer un buen mundial. ¿Un cambio de director técnico podría ser un beneficio? No, ya ahorita no es. Lo que se tiene que cambiar es la actitud, lo que se tiene que cambiar es el deseo, la forma para poder encarar lo que es el mundial. O sea, estando en un mundial uno se transforma, entonces ojalá y así lo hagan los que en algún momento estén en la lista. Luis, ¿cómo ves el deporte en Poza Rica, en tu tierra natal? ¿Cómo vislumbras en un futuro la gente allá en tu tierra? Sinceramente no me he metido más con mis paisanos allá en Poza Rica, lo que sí dentro de los grupos de redes sociales ahí estábamos, pero así de que yo siga, de que yo siga el atletismo, el voleibol, el fútbol, las ligas y todo eso, no lo sigo, pero sí trato de apoyar a todos mis amigos o paisanos que están allá. Decirte cómo veo sería engañarte. ¿Te gustaría visitar el museo ahora que aparece? Vi que ahí estuvimos en el museo y bueno, algo bonito por la gente de Poza Rica, por el director que me hablaron y pues ahí le mandamos un detalle en la camisa para que las nuevas generaciones sepan quién es el perrito Hernández, el de ella de Poza Rica. ¿Te gustaría impulsar de alguna forma a los jóvenes ahí en Poza Rica? Más adelante, obviamente. Sí, cómo no, siempre tener la oportunidad de ser el ejemplo para algunos chavos y que más en mi tierra, pues sería muy padre, muy bonito. Luis, tú vienes de una generación de fútbol de barrio donde, bueno, había camaradería y luego estas situaciones, actos de violencia que ha habido últimamente y que han empañado al fútbol, ¿cuál es tu punto de vista? Primero que no debe ser la violencia en nuestro fútbol, tiene que ser un ambiente familiar como siempre lo había sido y pues ojalá y se trabaje para erradicar a la mala afición que va a los estadios. Oye Luis, un mensaje a Cuauhtémoc Blanco, al gobernador de... No hombre, a mi Cuauhtémoc Blanco, más que un mensaje, no, un saludo, un saludo a mi Cuauhtémoc Blanco. ¿Alguna recomendación? No, no le tengo que recomendar nada a mi querido Cuauhtémoc Blanco, es un gran amigo y eso lo tomo primero, ¿no? Al amigo antes que cualquier cosa. ¿Cuál es el mensaje para tus paisanos? Perdón, ¿cuál es el mensaje para tus paisanos? Para mis paisanos de todo el estado de Veracruz, pues un abrazote y bueno, pues contento de haber recibido este reconocimiento y pues a meterle con todo, a todos mis amigos y cuates y familiares de todo el estado de Veracruz. ¿Te interesaría la política, Luis? No, por ahora no. Nada, gracias. Para los cuates de allá de la colonia, el Chapultepec. Ya no, ya no, ya no, gracias. Gracias, gracias. Así, la entrevista con Luis Hernández, quien estuvo en este lugar, juega al Arronado hoy como un veracruzano destacado, aquí en San Lázaro, aquí en la Cámara de Diputados, aquí en el Distrito, aquí en la Ciudad de México, donde pues él de Poza Rica, pues llegó, logró participar en varios mundiales, es el jugador de México con mayor goleo aquí actualmente, él pues en esta ocasión fue invitado para ser calardonado con este premio, con este reconocimiento a su labor, a su trayectoria, que ha trascendido a nivel nacional e internacional, así como otros veracruzanos, veíamos hoy en recopilación, quienes estuvieron aquí, estuvo Toñita de la Academia, estuvo también el maestro de las artes indígenas, del CAI, del CAI ahí en el Tajín, de esta danza ancestral, que es patrimonio también de la humanidad, estuvieron recibiendo un reconocimiento, así como maestros que están encargados de enaltecer la lengua Totonacú, también maestros que han estado a cargo del arpa, la música, baritonos que han llevado su talento a Nueva York, a escenarios en París, exposiciones fotográficas, en fin, todos esos artistas veracruzanos, personas con gran trayectoria, hoy fueron premiados aquí en San Lázaro, aquí en la Cámara de Diputados, por todos los diputados, quienes han designado a todos estos veracruzanos como veracruzanos destacados. Auditorio de la Opinión de Poza Rica, le agradecemos, síganos en los siguientes enlaces.